el rey del despecho darío gómez ha muerto y ha dejado su trono ya se han conocido muchas historias alrededor del artista en vida pero darío gómez fue uno de los más grandes cantantes que ha tenido colombia en la música del despecho y ha dejado una gran fortuna que aunque ya no está con nosotros seguirá creciendo porque su música seguirá sonando por muchos años más el programa de farándula lo sé todo entrevistó a la hija de darío gómez que confesó varias cosas interesantes que ya hemos visto en varios vídeos anteriores como por ejemplo la historia de daniela y su madre que darío gómez presente a su muerte y dejó bien claro lo que quería en su funeral y así se hizo y que él ya había dejado todo arreglado para cuando dejar a este mundo me decía ven ponme este parche de mi mamá dijo ven echémosle también cremita no quiso no quiso que echáramos una crema para el dolor cuando estuvimos leyendo y alguna esposa y un primo mío me decía mira esos dolores son de infarto el resto de la historia ya lo conocemos pero no falta que muchos le echen la culpa a otros por la muerte del cantante y en este caso el hermano de darío gómez arremetió contra la hija y manager del cantante culpándola de su muerte nelson gómez agregó que darío gómez necesitaba una cirugía a corazón abierto y el procedimiento no fue practicado por los intereses propios de catalina gómez pues consideró que los managers piensan más en el dinero que en la salud deberían de haberle hecho dos meses atrás una cirugía de corazón abierto a veces viendo que los managers piensan más en el dinero que en la salud catalina gómez quien era la manager de su padre no le gustó ni sin con lo que dijo nelson gómez pues prácticamente le está echando la culpa de su muerte a ella y en la entrevista no se aguantó más y soltó todo lo que tenía que decir del hermano de darío gómez nelson gómez y dijo en la entrevista lo siguiente triste hablar de la gente en especial de la familia de mi padre yo no me la llevo con ninguno de sus hermanos no nelson gómez comentó algo muy fuerte muy feo que dijo que él tenía un pendiente una cirugía corazón abierto él va diciendo que tenía programada una cirugía corazón abierto no sé dónde lo saca y que los managers y los empresarios no les importaba eso sino la plata yo quisiera decirle tanto a él como a todas las personas que pronto hablen sin sin ningún resentimiento de todo corazón se los digo que que no nos afecta que no nos afecta pero que si dios se encarga de juzgarlos que dios se encargue de perdonarles todo lo que de pronto hablen que luchen por ser importantes por lo que hagan por lo que obren por la gente que no tiene por lo que ayudan a los demás como mi padre lo hacía que obren con amor de verdad como mi padre lo hacía nosotros no somos plata nosotros teníamos a mi padre en un trono porque era grande porque era inmenso no sólo como artista sino como ser humano que era lo más valioso que tenía aún siendo hermano fue muy lejano porque es que no está cerca el que el que crea que porque es de sangre hermano entonces está ahí no para ser hermano para ser familia país hay incluso fans que estuvieron más pendiente de mi papá y con más amor que los mismos hermanos me hago entender en el resto de la entrevista catalina gómez palabras más palabras menos dio a entender que en el sol gómez sólo está utilizando el nombre de su hermano para favorecerse de su fama y crecer o hacerse famoso o reconocido pero que las cosas no se hacen así que si quiere crecer que lo haga por sus propios méritos y no hablando cosas que no son para que lo entrevisten y ganar fama bueno pues muy triste esta situación pero sólo ellos saben quién dice la verdad pero en lo personal le creo más a la hija que al hermano de darío gómez y ella se ve que quería y quiere al que era su padre en vida y al hermano pues cuando habla de darío gómez se le ve como si hablara de cualquiera sin importancia mientras a su hija se le nota varios sentimientos como el dolor de su pérdida su admiración por su padre como artista y como ser humano y no son palabras vacías es más me da la impresión que si por ella fuera se hubiera quedado hablando mucho más de su padre mientras nelson gómez parece que ni le doliera la partida de su hermano y es fácil de entenderlo pues cuando uno no está en contacto con alguien pues que lo va a extrañar en vida y mucho menos al dejar este mundo gracias por tu visita si te gustó dale like suscríbete y comparte hasta la próxima